...la provincia como nación para que Positos siga creciendo y que en muy poco tiempo sea un destino turístico desde que pisa la provincia de San Juan. Así que muchísimas gracias a todas y a todos nuevamente. Muchas gracias. En esta primera etapa, el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación hace entrega de 5 millones de pesos para avanzar con acciones de promoción a los municipios. Y con el compromiso de 5 millones más para los prestadores turísticos del departamento. El señor exsecretario de Ligarán, la consultora de la Secretaría de Turismo y Deporte de Naciones hace entrega de 10 millones de pesos. A continuación, invitamos a dar unas palabras al señor subsecretario de la Unidad Ejecutora Promover Turismo Federal y Sospenite, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte de Naciones, contador de Unión Internacional, Esteban Río. Buenos días a todos y a todas. Para empezar, feliz día a la Secretaría Internacional del Turismo. Por eso estamos acá inaugurando un poco este programa acá en Pocito. Nosotros estamos llevando a cabo este programa, el programa Promover Turismo Federal y Sostenible, que contempla 5 destinos en la gente por provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, son 120 municipios en total. En esta primera etapa, el año de bienes se van a incorporar más y esperamos que se vayan incorporando y incorporando. Son los 1.308 municipios, con lo cual tenemos mucho para incorporar. El programa contempla un aporte no reembolsable, que son, bueno, como te explica mi intendente, 5 millones de pesos para el municipio y 5 millones de pesos para el sector privado que pertenezca a ese municipio. Eso con una parte, 10 millones de pesos que aporte no reembolsable. Que obviamente tiene una lógica de un proyecto que se declara de interés en el municipio, pasa por la provincia y nosotros en Nación también un poco maliamos. Este trabajo del Estado Nacional por el Charly Municipal, que tiene que hacer en todas las esferas. Esa es una parte del programa. Y después tenemos otra pata, que es la pata que hacemos con la Sociedad de Calidad, del Ministerio, de Salvatuguchi, que estamos capacitando. Hoy hay una capacitación en San Juan, donde estaban invitados los vecinos emergentes, etc. Que creemos que la capacitación también es un factor clave para fomentar el turismo. La verdad que necesitamos lograr algún tipo de estandarización, etc. Hoy estamos dando una capacitación de anfitriones jurísticos y mantenga una capacitación de TICS. Esa es otra pata. Después tenemos foros que se van a hacer. Estamos hablando de hacer un foro regional en la provincia. Y también tenemos acciones de promoción, digamos, tradicional, que hacemos con la Secretaría de Promoción, con el CFT, el Consejo General de Turismo, y con el INPROTU. Esas son todas las patas, digamos, un poco que abarca el programa. Articulamos con otros ministerios también, porque el turismo está por sala a otras áreas de gobierno. Hablamos con el ACOM, tenemos un COPEI, con el ACOM, porque muchas veces falta conectividad. También hablamos con aerolíneas, hablamos con la gente de obras públicas. La verdad que el turismo, insisto, si no tenés las últimas diez cuadras, el último kilómetro para llegar a la localidad, y a veces se complica. Entonces tratamos de hacer las gestiones necesarias para que todo eso trabaje con el cine. Así que muchas gracias por la invitación y, bueno, a promover el turismo. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación, por supuesto. Señor Intendente, Armando Sánchez, bueno, como dicen, un amigo que venimos trabajando mucho. Muchas gracias a todo su equipo, a Luzi, a Claudio, bueno, a todo el equipo del municipio, que la verdad que trabaja muy bien y muy fuerte en esto. Bueno, Marta, a la presidenta de la Cámara de Turismo, a todos los prestadores que veo acá, buenos grandes amigos que venimos trabajando hace mucho, bueno, feliz día para todos. Realmente, bueno, la directora, antes que nada, la directora de Desarrollo Turístico, que nos está acompañando, Natalia Sánchez, también técnica, también de la Secretaría de Promoción Turística de Nación, muchas gracias también por venir a nuestra provincia. Bueno, la verdad que vengo también tu presentación, la señora ministra, y el señor gobernador, por supuesto, bueno, que es de la casa, ¿no? Nació acá, y bueno, y él nos impulsa esto del turismo como política de Estado, como bien dijo Armando, es una actividad socioeconómica que ha venido creciendo durante la gestión del doctor Uñac, y bueno, nos da la libertad de seguir trabajando, junto acá con el Ministerio de Turismo y Deporte de Nación, para lo cual también agradezco a Esteban, que me está acompañando, y en su nombre saludar a Yanira Martínez, también que es una gran amiga de San Juan, al ministro Lámez, que bueno, siempre están aportando, y bueno, la verdad que hoy los festejamos de la mejor manera, trabajando, hemos abierto una capacitación en la mañana, ahora estamos en un pocito, a la tarde vamos a estar en Caligata, también apoyando a otro departamento con la inauguración de obras, y bueno, realmente creo que el trabajo que se ha hecho en estos años, entre el sector público y privado, ha sido fundamental, nos veníamos con un crecimiento muy sostenido hasta el 2019, la pandemia hizo que, bueno, lamentablemente, tuviéramos que cerrar la actividad, donde, bueno, los prestadores, sin lugar a dudas, fueron los que más sufrieron, porque hubieron pérdidas económicas, también costó mucho lo de lo emocional, se perdieron recursos humanos muy valiosos, que, bueno, por la necesidad de trabajo, se tuvieron que ir a trabajar a otros sectores, y hoy estamos volviendo ese camión de recuperación, por eso el lema este de la Organización Mundial del Turismo, repensar turismo, que significa, sin más ni menos, que volver a pensar el turismo, volver a los pasos que veníamos, pero de una forma diferente, y en este caso creo que el municipio como Posito tiene mucho para aportar, mucho para crecer, durante la pandemia vimos esto, bueno, que no solamente eran los destinos tradicionales, lo que podíamos ofrecer a San Juan, sino destinos como Posito, Pedernal, Sonda, bueno, y tantos otros que tienen nuestras provincias, donde tienen lugares bellísimos, donde hay muy buenos productos de distintos trabajadores de turismo, acá en Posito tenemos bodegas, tenemos aceiteas, tenemos prestadores de turismo aventura, tenemos turismo deportivo, todo lo que va a brindar, bueno, que ya tenemos, este magnífico, está el bicentenario, lo que se va a venir con el velódromo, que también se viene, y la ciudad deportiva, que vamos a tener, donde vamos, y estamos agregando grandes eventos nacionales e internacionales, hay mucho para trabajar, hay mucho para seguir creciendo, desde el Ministerio de Turismo y Cultura, el gobierno de San Juan, queremos seguir apoyando a los municipios y al sector privado, y en este caso, agradecer por supuesto al gobierno nacional, que nos estén acompañando, nada más, por mi lado, festejar este día, trabajando, dando todo lo que podemos dar, mostrando todo lo que tenemos, y bueno, y a disposición para todo lo que siga, para que el turismo siga creciendo, para que el posito sea el destino emergente, bueno, que viene siendo, y para que tengamos un San Juan, que pueda obligar en el país, y muchas gracias a todos, y feliz día a todos. Gracias.